Lo primero es que yo ya estoy posesionado, yo soy el rector de la universidad. Siempre que hay elecciones de rector siempre hay cierto nivel de tensión. La gran diferencia es que en esta ocasión se metió el gobierno. No tenemos rector. No hay un proceso que defina que el profesor José Ismael Peña es el rector de la universidad, porque un acta no se puede aprobar por mayoría. No significa eso que el proceso fuera ilegal. Quiere llegar al poder a toda costa, pasando por encima de todos y todas. Son mecanismos tramposos que no respetan las mayorías. Mientras ocho personas escogen, 58 mil padecen. Nunca el candidato que más votos ha ganado ha sido rector. Hay unas minorías que han estado dirigiendo la universidad y que las mayorías de la universidad quisieran que las dirigiera otra gente. La protesta yo la entiendo contra una protesta contra el proceso y no contra la figura del rector actual. A mí no me cabe la menor duda que se ha tratado de imponer un rector y claramente de apoyar un proceso de intervención a la autonomía universitaria. Aquí a mí me mueve no un deseo de aferrarme a un cargo, sino un deseo de defender a la autonomía universitaria. No hay discusión sobre la autonomía universitaria aquí porque estamos precisamente atendiendo a lo que la comunidad universitaria está mencionando. Y va y hace una declaración a una notaría cuando uno sabe que uno puede ir y decir a la notaría lo que quiera. Ni Guaidó hizo esa interpretación. Desafortunadamente se hizo una notaría. Sí, tenía que hacer. Si bien es inédito en la Universidad Nacional, no es inédito en el país. Y es una crisis por el modelo de universidad que se ha impulsado. La educación como un servicio y no como un derecho. Hoy no se sabe quién va a pagar la nómina de trabajadores de 12 años. Por eso también decimos entrar en paro. Los posgrados se unieron al cese de las actividades. La solución la tiene la ministra. Oiga, ¿cómo hacemos para que estos compañeros puedan llegar a Luriel? Yo no les cambio. Gracias. Gracias.